Música Muy buenas, hoy tenemos el RPM 40 Kit de Smoke Para ello es llamado The Real Pod Mod Porque funciona tanto como Pod como un Mod Stick cualquiera Vamos a ello Como bien he dicho al principio Aquí tenemos el RPM 40 Kit de Smoke The Real Pod Mod para ellos Se trata de un dispositivo de 1500 mAh de autonomía Con carga rápida de 2 Ah de descarga Que carga completamente en 2 horas Vamos a ver que contiene el interior En el interior de la caja encontramos la tarjeta de autenticidad El manual del usuario que viene en español Encontramos el RPM 40 Mod Lo dejamos por aquí Y tenemos dos cartuchos Uno con las resistencias nuevas del RPM Mod Y otro compatible con las resistencias antiguas del Kit Nord Yo voy a utilizar el que viene con sus propias resistencias Así que vamos a verlo Cinco clics para encender el Mod Una vez encendido Como podéis ver Aquí tenemos el bataje del Mod Debajo los segundos Justo después el omniaje de la resistencia El voltaje que nos da al realizar la ley de Ohm Entre el omniaje y la potencia Y el número de caladas Si veis Si yo mantengo pulsado Va subiendo el número de caladas Otra opción interesante Es que para cambiar los colores Podemos apretar el botón central de calada Y el botón derecho a la vez Y nos cambia el color blanco Rojo Naranja Azul Morado Y volvemos al verde Sin embargo Si le damos al botón izquierdo A la vez que al botón de calada Lo que hacemos es resetear las caladas En cuanto al cartucho Podéis ver que es un cartucho similar A todos los bots hasta ahora existentes La resistencia se cambia Tirando de la parte de abajo Y reemplazándolo por otra nueva Aquí tenemos El agujero de recarga de líquido Que es bastante generoso Y esta pequeña goma de aquí Que veis rodeando todo el cartucho Es una goma antifuga Vamos a probarlo Y vamos a ver que tal va También deciros Que la gama de resistencias disponibles Es muy amplia Ya que de las nuevas RPM Tenemos cuatro modelos Una de 0,4 ohmios Otra de 0,6 De 1 ohmio Y de 1,2 Y además podemos utilizar Las resistencias del Nordkit Que son de 0,6 Y de 1,4 ohmios Tanto regular como cerámica Pues esto es el RPM de Smoke Vamos a darle una calada Tened en cuenta Que lleva la resistencia De 0,4 ohmios Y recomiendan usarla a 25 vatios Estoy usándola simplemente a 16 Vais a verla evaporada Esto es simplemente a 16 vatios Para que veáis la barbaridad Que es capaz de hacer esta maquinita ¿Vale? La verdad es que estoy muy contento La batería sí que es cierto Que si le estás dando caña Caña, caña, caña No te va a durar todo el día Pero espectacular A 16 vatios 0,4 ohmios Y ya veis la calada En cuanto al sabor Da un buen sabor No es un reparable Obviamente Pero está muy bien He leído que Smoke Tiene pensado sacarle Una base RBA Por lo tanto Esto está muy interesante Me queda probarlo todavía Con los otros tipos De resistencias Pero esta de 0,4 ohmios Me está dando un resultado Bastante bueno Llevo con él unos 5 días La resistencia Está durando Va dando sabor No pierde sabor Muy contento Este es el aparato Que yo recomiendo Para aquellas personas Que quieren cambiarse De un pod Pero no están del todo seguros No quieren tener muchas máquinas Esto os vale Para las dos cosas Si metéis una resistencia De 1,2 ohmios De un ohmio Os va a servir de pod Y si queréis algo más cañero Que os dé un poco más de sabor Que un pod Menos golpe de la nicotina Usáis la resistencia de 0,4 Y es espectacular Es que la producción de vapor Es increíble Así que nada Muchas gracias chicos Por ver este vídeo Suscribiros al canal Darle a la campanita Dejar un buen me gusta Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!